Saludos y felicitaciones a las hermanas de la caridad de Teresa de Calcuta por esta fiesta que estamos celebrando hoy de Madre Teresa de Calcuta. El Papa Francisco ha dicho que nos iba a costar decirle Santa Teresa de Calcuta porque era tan conocida, tan cercana, tan familiar que nosotros la llamamos Madre Teresa pero es Santa Teresa de Calcuta que celebramos hoy. Felicitarla a ustedes porque son fieles al carisma de la madre de la Santa Teresa de Calcuta. Una mujer valiente, me llamaba la atención que siempre estaba en los lugares más difíciles del mundo donde había guerra, donde había persecución, donde había la mayor pobreza que estaba Madre Teresa de Calcuta con sus hijas. Y así que ustedes siguen ese ejemplo, ese testimonio, ese carisma de la madre que no se afligen en medio de las dificultades, de los problemas, de las pobrezas, de las persecuciones ayudan siempre ustedes. Que el Señor las bendiga y les ayude siempre. Mis saludos a las hermanas religiosas que se encuentran aquí también con vosotros. Yo los miro de varias congregaciones, Calas Ancianas, Cristo Rey, Paculada Niña, Vicentinas, Josefinas. Hay varias comunidades aquí. Mis saludos a todos ustedes, mis saludos a los sacerdotes que nos acompañan y mis saludos a todos los bienes laicos que nos acompañan en esta celebración. Hemos escuchado el Evangelio y en el Evangelio Jesucristo se identifica con el que tiene hambre, con el que tiene sed. No solamente sed de agua, sino sed de justicia, sed de amor, como decía Madre Teresa de Calcuta. Con los porasteros, con los migrantes, con los refugianos, con los desnudos, con los enfermos, con los encarcelados. Dicen, cuando fueron a ver, ahí me vieron a mí. Si dejamos de ver, al de comer al hambriento, al cimiento, al porastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, despreciamos a Cristo. Cristo se identifica con ellos, Cristo está allí con ellos. Cristo mismo es el que se hace hambriento, sediento, forastero, migrante, desnudo, enfermo, encarcelado. Es Cristo mismo. Y la Iglesia siempre ha tenido esa conciencia, ya desde los primeros siglos. Recordemos, por ejemplo, a San Lorenzo Martín. San Lorenzo, cuando le dicen, recoja todas las riquezas de la Iglesia, va a recoger a todos los pobres, a los hambrientos, a los sedientos, a los desnudos, a las viudas, a los perseguidos. A los tristes, a los abandonados. Y se los presenta al alcalde de Roma, le dice, aquí está toda la riqueza de la Iglesia. El alcalde pensaba que le iba a traer todos los tesoros de la Iglesia, las riquezas materiales. Oro, dinero, pero le traen los pobres. Esa es la riqueza de la Iglesia, porque la Iglesia siempre ha visto en los pobres a Jesucristo. La Iglesia latinoamericana también, la Iglesia latinoamericana, desde que conocemos las conferencias episcopales de nuestro episcopado latinoamericano, en el Río de Janeiro, Medellín, que acabamos de cumplir 50 años, el pueblo de la Santo Domingo, parecida, siempre ha hecho una opción preferencial por los pobres. Y el Papa Francisco, que es latinoamericano, en las primeras declaraciones que él da como Papa, dice que era una Iglesia pobre para los pobres. Porque tenemos esa conciencia de que Cristo está presente en los pobres, de que Cristo está presente en el hambriento, en el sediento, en el perseguido, en el desnudo, en el necesitado. Cristo está ahí presente. Y hemos tenido siempre esa conciencia. Madre Teresa de Calo Santa, Teresa de Calcuta, tiene una gran sensibilidad y una gran conciencia de que allí en el pobre está Cristo. Ella decía, no es solamente por un mero humanismo o filantropía, es más, es por el amor a Cristo. Es decir, cura un leproso, si le doy de comer a un hambriento, si recojo agua al sieno de la calle, si doy repugio a un perseguido, es porque ahí miro a Cristo. Tenía esa conciencia clara de que Cristo estaba presente en el pobre, en el necesitado, en el triste, en el agobiado. Y así ella va a sonreír a todos, va a ayudar a todos, va a dar su vida por los pobres, porque da su vida por Cristo. Y ella va a decir, aunque no sepa hablar su idioma, pero le doy una sonrisa, y la sonrisa es el idioma del amor, el idioma que todos pueden entender, una caricia, una sonrisa, un buen gesto, una ayuda, una comida. Eso es el amor de Cristo que daba Madre Teresa de Calcuta a los necesitados. Y nos invita a nosotros hoy, que celebramos su fiesta, a renovarnos en esa conciencia, de ver en el otro a Cristo, que principalmente en el necesitado, en el pobre, no podemos despreciar a nadie, no podemos ser indiferentes, sino que estamos llamados a ser ejemplos de Cristo, de la Iglesia, y de Madre Teresa de Calcuta, con una gran sensibilidad ante el otro, ante el necesitado, ante el sediento, al perseguido, al migrante, al corastero, al desnudo, al encarcelado, al enfermo. No podemos ser indiferentes ante aquella persona que es descartada o agredida en la sociedad. Estamos llamados a renovar siempre, todos los días, y especialmente hoy, ese ver en el otro, especialmente en el más necesitado, en el más pobre, a Cristo. Cuando un periodista le pregunta a Madre Teresa, a Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa, ¿cuándo se decidió usted seguir a Cristo, en los pobres? Y la madre responde inmediatamente, hoy mismo, hoy mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que renovar todos los días, no solamente hice ese compromiso, hice ese trabajo, ese servicio, el año pasado, o hace dos años, o hace tres años. No, hoy, hoy mismo, dice. Porque indicándonos que todos los días tenemos que renovar ese compromiso, esa conciencia, de que en el otro, sobre todo en el pobre, esa es la opción preferencial por los pobres, no única de la iglesia, pero sí una preferencia por los más pobres, porque ahí en el pobre está Cristo. Y tenemos que renovarlo todos los días, revisarnos todos los días, convertirnos todos los días. Hoy mismo, dice Madre Teresa, diciendo, es actual, es hoy, que yo tengo ese amor a Cristo en el más pobre, en el más necesitado, en el otro, comprometiéndome a no despreciar, a no ser indiferente ante la necesidad del otro, sino con una gran sensibilidad. Que Madre Teresa nos ayude a ser siempre como ella, sensibles a las necesidades de los demás, a no ser indiferente, a no volvernos agresores, a no volvernos lobos, devoradores de los demás, sino a ser siempre servidores, amorosos, tiernos, amando a Cristo en el otro, en el más pobre, porque no es falso si decimos que amamos a Dios viendo solamente para arriba y rezando y no amamos y no servimos al necesitado que está a nuestro lado, al más pobre, al más humilde, al más hambriento, al más necesitado. Que Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta nos ayude, nos anime y nos haga convertirnos hoy, ser sensibles hoy, no ayer, sino hoy, ser muy sensibles, una gran sensibilidad como la de ella para ver a Cristo en el otro, en el necesitado, en el pobre, no despreciarlo, sino servirlo y amarlo. Que viva Santa Teresa de Calcuta. Un aplauso de la madre. ¡Gracias!